Muy buenas, aquí te traigo este vídeo de esta eléctrica que llevaba mucho tiempo queriendo tener una y parece que he encontrado lo que yo quería. Vamos a hacer un pequeño unboxing para ver la sensación de en qué condiciones llega la eléctrica y ver a ver la reacción. Este es el paquete recién llegado. Lo primero que os quiero decir es que esta fábrica en China, la marca es Hitbox, la TIC 200 Amperios. Como puedes ver tengo ahí una báscula y en el paquete bueno me ponía que pesaba 11 kilos y cuando digo pesarla pues bueno vemos que pesa 8 kilos y medio pero es que mi báscula que creo que no pesa bien porque es que después hago otro intento y me marca 9 kilos y medio pero bueno más o menos por ahí anda la cosa. Unos 11 kilos de paquete. Ahora la vamos a ver funcionando. Esta eléctrica suelda tanto el estrodo, MMA y TIC pero para mí es importante ver en qué condiciones viene la eléctrica porque bueno hay muchos casos de que viene golpeada, que viene... Entonces yo quiero que veáis en qué condiciones puede venir y por lo menos hacernos una idea de lo que nos podemos encontrar cuando la pidamos. Una cosa que sí quiero recargar es que yo he buscado en un montón de sitios y me he encontrado diferentes precios. O sea en un sitio me pedían 250 euros y al final la he adquirido por 160 euros. Me he arriesgado un poquito porque la he pedido en una página que no suelo pedir pero bueno no quiero decir nombre de dónde lo pedió ni nada porque no quiero influir en marketing ni en nada de eso. De todas formas si estás interesado en comprarla pues en los comentarios yo te puedo pasar el enlace de dónde lo he comprado. He dicho que me he arriesgado en una página donde no suelo comprar pero bueno tenía un 98% de fiabilidad en la venta y además el vendedor era el mismo tanto en una página como en otra. O sea que el problema por eso no vamos a tener. Pero bueno venga que me enrollo aquí hablando y ahora mismo estamos viendo la pinza y es verdad que bueno por 160 euros no esperéis algo profesional porque para algo profesional tendríamos que hablar ya de por lo menos por lo menos 600 euros para arriba a mi parecer. Pero bueno está aceptable. aceptable por no decir más bien que está muy bien. Un pego que trae esto que se ve que trae un enchufe esto rápido no sé si esto es americano o no lo sé pero bueno tienen por lo menos detalle de traer el adaptador y como es una eléctrica que suelta a ti pues nos viene con una manguera para enchufarla al argón, al gas argón. Pero bueno como yo no estoy muy puesto en el ti más para adelante pues os mostraré cómo funciona. De todas maneras he hecho una prueba con el ti. Aquí vemos la antorcha que viene con 4 metros de antorcha. Tic 17, 4 metros. ¿Qué más? ¿Qué más? Trae las boquillas, estas que son de cerámica. Yo en el ti la verdad que técnicamente no puedo decir gran cosa porque es que voy a empezar ahora en el mundillo este a investigarlo y bueno subiré más vídeos e iremos investigando poquito a poco. Y aquí está pues la maquinita. En realidad pesa poquito. Pesa en torno a los 6-7 kilos. Pesa muy poquito. Un compañero mío tiene una profesional y la verdad que el peso varía considerablemente entre una profesional y esta. Pero bueno la verdad es que me quedo impresionado de lo bien que va esta máquina para el precio que tiene. Aquí te muestro pues la clavija, el adaptador que trae. Bueno y ya lo tenemos aquí con con enchufe europeo. Yo una cosa que me gusta probar siempre es la botonera y aquí vemos que hay una goma que está un poco rajadita. Aquí se puede apreciar, pero bueno. Por esto no vamos a descambiar la máquina ni mucho menos. Me gusta comprobar los botones que funcionan. Los compruebo todos. Tiene este botón que es para modo T, modo electrodo, dos tiempos, cuatro tiempos. Ya en otros vídeos iremos explicando para qué sirven los dos tiempos, cuatro tiempos y el potenciómetro. Bien, yo lo que estoy haciendo ahora es comprobar que funciona correctamente. Y aquí tenemos las entradas. La máquina, la verdad que, hombre, está graciosa. Aquí tenemos las especificaciones y ahí atrás vemos que está la entrada del gas argón. Y en fin. Bueno, luego de plástico se nota que es china. Pero bueno, vamos a hacer una prueba. Hago pruebas con el electrodo de dos y medio, que son estos, y nada, venga, vamos a ver cómo funciona esto. Al principio, bueno, me cuesta hacer el arco, pero bueno, eso es normal, es que el electrodo hay que calentarlo y ahí estoy yo intentando. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Como la prueba la estoy haciendo en unos hierros gordos, pues estoy soldando a... empecé a 80 amperios y después me lo llevé a unos 110 amperios más o menos y conseguí que la soldadura fuese ya más estable. Una cosa que te quiero decir es que hoy en día cualquier máquina pues va bien. Lo único que tenemos que tener claro es qué uso le vamos a dar y según el uso que le demos necesitaremos un tipo de máquina u otra. Yo creo que con esta máquina a mí me va a sobrar porque no me voy a dedicar profesionalmente y mira qué buenos cordones hace. Bueno, para mí parece está bien. Vamos a ver ahora cómo funciona en el modo TIC. El modo TIC yo lo desconozco... hombre, sé algo, pero tengo que aprender mucho casi de cero. Para empezar esto funciona con Gajargon. Entonces deberíamos tener una bombona que ya hablaremos más adelante de cómo podemos conseguir una bombona de Gajargon porque dicen por ahí que hace falta un contrato o yo no sé qué. Bueno, nos viene con la vara de tus tenos. Las boquillas de cerámica. Y nos trae pues diferentes diámetros para meterle diferentes diámetros de tus tenos. Y bueno, ya te he dicho de antemano que yo este mundillo es ahora cuando voy a empezar con E y... y técnicamente, técnicamente no puedo profundizar ahí. Pero bueno, la verdad que para el precio que tiene viene la máquina bien equipada, ¿eh? Que comprar estos componentes aparte te pueden costar 70, 80 euros, 50... Mira, aquí tenemos la máquina profesional de mi compañero y aquí tenemos la mía. Aquella máquina puede costar en torno a los 600 euros perfectamente. Pero bueno, venga, nos estamos entrando en esta y estamos haciendo ya una prueba con el TIC. Y la verdad que yo y mi compañero nos quedamos impresionados porque es que realmente funciona y además que es que tiene potencia. No te asustes del cordón que ha salido porque esto ahora hay que calibrarlo. O sea, hay que calibrar el gas, hay que calibrar la potencia hasta que ya por fin graduemos la máquina para que suelde las medidas que nosotros queremos. Pienso hacer más vídeos, ya que tengo la máquina, pienso hacer más vídeos. Y vamos a profundizar un poquito, vamos a investigar más. Espero que tú encuentres tu máquina porque cada máquina es para el uso que se le vaya a dar, como he dicho antes. Y nada, si te gusta el mundillo este de la sordadura, pues nada, investigamos. Y suscríbete a mi canal para no perderte nuevos vídeos. Mira qué cordón, más bonito ha salido. Y lo dicho, ya iremos investigando más sobre el TIC, que yo el uso que más le voy a dar es el estrodo, pero claro, quería una máquina que tuviera las dos funciones. Bueno, no me enrollo más. Un saludo a todos y os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.